...que una operación así haya generado la muerte de una niña. Nuestras condolencias a la familia. Sin embargo, el proceso de investigación está en marcha. No tenemos todavía claridad de qué es lo que ocurrió o qué generó la muerte de la niña. Si la acción de las Fuerzas Armadas y la policía o los disparos del senderismo. En el transcurso de hoy y mañana seguramente se hará la necropsia de la niña y sabremos exactamente las circunstancias. Pero se trató, hay que decirlo, de un operativo que tenía como propósito detener a mandos medios del senderismo una situación muy parecida como la que ocurrió cuando se abatió al terrorista Williams. Ministro, estamos en vivo para que la niña, pero se dice que la niña, se dijo en un primer momento que los tres niños eran niños senderistas, pero ahora está corriendo la versión de que serían hijos de un campesino más bien y que beneficiarles del vaso de leche. ¿Han podido ustedes...? Desde la versión oficial nunca dijimos que los niños que trajimos a Lima eran perversamente llamados pioneritos. Se trata de una familia que el senderismo utilizaba para proveerse de alimentos. Cuando se intervino, de hecho, salió de esa choza un senderista de mando medio, se detuvo a una persona que tiene 20 años, confesa en el senderismo, y se detuvo también a la mamá de estos tres niños. La situación para nosotros es bastante clara. Por eso es que tanto la mamá como los tres niños están hoy bajo la protección de un ministerio que nada tiene que ver con la acción militar ni policial. Están en la lógica de protección. Distinto tratamiento se ha brindado a la otra persona que sí tiene vínculos con el terrorismo. De modo tal que nunca dijimos que eran niños del senderismo. Los trajimos para aclarar la situación de la mamá y, por supuesto, para proteger a los niños. Ministro, cambiando de tema, ayer se mencionó de que se iba a convocar a los agentes del GEIN para la labor de inteligencia en el BRAIN. ¿Desde cuándo sería y a dónde serían ellos destinados? A ver, yo le agradezco la pregunta porque se ha estado especulando que los agentes del GEIN irían al BRAIN. Eso no es así. Lo que hemos señalado es que vamos a recuperar las experiencias, vamos a convocarlos a participar en distintas áreas, asesorías, inteligencia, por supuesto, terrorismo, crimen organizado, ahí donde muchos integrantes en actividad ya están. Simplemente aquellos que no están los convocaremos para aprovechar esa gran experiencia. En ningún caso se ha planteado volver a reformular el GEIN en la concepción de hace 20 años. De lo que se trata, reitero, es de aprovechar esa gran experiencia en asignarle roles importantes de modo tal que se trata de eso. ¿Y de cuándo sería? Lo haremos progresivamente en esta etapa de cambios y de reforma. Hay que decir que los miembros del GEIN en activa participación están, por supuesto, cumpliendo funciones importantes. Muchos de ellos siguen hoy en Dincote, otros en el crimen organizado. Simplemente los vamos a visibilizar un poco más para potenciar sus capacidades y para aprovechar de su experiencia. Ministro, ¿cómo ha enfrentado el gobierno ante una eventual salida de líderes senderistas como el líder terrorista Osman Morote? Y segundo, ¿por qué no se ha tomado en cuenta en este homenaje que se ha dado al grupo del GEIN, al oficial Ketín Vidal? Bueno, se han cursado las invitaciones a todos los integrantes del GEIN, incluso aquellos que no participaron, como lo hemos dicho en el discurso, que no participaron en la captura de Guzmán. Había un grupo de oficiales y subalternos que hacían cursos, pero que trabajaban a medio tiempo en el GEIN, que incluso muchos de ellos fundadores los hemos incorporado de modo tal que nuestra lista está completa. Ministro, ministro, usted... Tenemos que trabajar unidos, los partidos políticos, los líderes de opinión. A mí me parece penoso que en ocasiones una acción tan importante como el abatimiento, por ejemplo, de William, segundo mando militar del GEIN, haya sido cuestionado por temas absolutamente formales. Creo que en el terrorismo tenemos que unirnos todos y mi invocación a que los líderes de opinión, los partidos políticos, participemos en este proceso. Gracias, ministro. Entonces, ¿quién es Rolando Cabezas entonces? ¿Puedo darnos detalles sobre el tema de la muerte de la niña de 8 años en Junín, por favor? Bueno, como hemos señalado, se ha tratado de un operativo militar policial que tuvo el propósito de detener mandos medios del senderismo. En ese operativo, que obviamente hubo intercambio de fuego, se detuvo a dos personas, una de ellas madre de tres niños, no se dio cuenta en ese momento de la muerte de la niña. Nosotros expresamos nuestras condolencias a la familia y profundamente apenados que este conflicto, que esta situación de terrorismo siga produciendo víctimas, como por ejemplo en el caso de la niña. Las circunstancias de la muerte están en investigación. ¿Cuántos niños todavía hay en esta situación que están siendo captados o sus familias, digamos, son aprovechadas por las huestes terroristas? Bueno, no hay una cifra exacta, ciertamente, de cuántos niños, pero históricamente sabemos que el senderismo genocida usa niños, no sólo para formarlos en ideología, sino en formación militar. Nosotros estamos muy atentos y sin triunfalismos, trabajando con mucha interesa, estamos fortaleciendo la presencia de las Fuerzas Armadas y policía en la zona de conflicto y el combate será siempre frontal. Ministro, las dos mujeres que vinieron con los niños son senderistas, se había dicho que una de ellas era la camarada Mali. No, una de ellas tiene compromiso con el senderismo. La otra señora, mamá de los niños, su situación está en proceso de esclarecimiento. Por eso, reitero, el tratamiento a las dos mujeres fue absolutamente distinta. La madre de los niños, junto con los niños, está albergada en un ministerio que nada tiene que ver, reitero, ni con la policía ni con las Fuerzas Armadas. Ministro, ha señalado que es el camarada William, pero es Rolando Cabez, ¿quién sería?